Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto estar ya aquí con ustedes. Salió el episodio 70 parte 3, fue épico. Me ha hecho sentir, me ha gustado, me he emocionado. He tirado lagrimita, así que vamos a estarlo analizando otra vez. Vamos a verlo y vamos a ver algunas cositas relacionadas. Iniciando con el Dark Speakerman y con el Camaraman con destapacaños. Salen a la guerra. Ahí es donde se quedó básicamente el capítulo anterior. Donde vuela y todo. Y hay algo que me sorprende muchísimo y es que él está ahí normal, ¿no? Viene para acá y de repente, miren, empieza a fallarle la transmisión. Viene un Skibidi para acá y él así de ya vale, ¿no? Y miren, él pasa de largo. Él pasa de largo y cuando vimos está invisible y ya sé por qué. Lo vemos al final del capítulo, ¿no? Donde está hablando con Dafuk. Entonces aquí se hace invisible y él así de ¿cómo? Entonces voltea. Y también el Dark Speakerman se hizo invisible, ¿sí vieron? Y es porque aquí está este ser. Ya vimos que puede que sí sea un fantasma. No un fantasma como tal, pero un ser invisible ya. Yo creo que ese es el del elevador. Entonces él lo cachó y dice, pues bueno, pues vamos a seguirle, ¿no? Antes de que se cierre la puerta, la para. Y vean, ahí está el mismísimo Dafuk en la pantalla. Aquí vuelve a decir transmisión de error. Yo creo que lo que está pasando aquí es que normalmente yo creo que esto no se vería. Y esto yo creo que lo está viendo el cameraman con destapacaños porque dice aquí otra vez acá arribita transmisión de error. Se le vienen imágenes a él por ser una cámara. Él pudo ver que estaba aquí Dafuk, pero miren, en realidad regresó en sí y ya se ve azul. Entonces ahí se da cuenta el científico. Dice, hola, bienvenidos. Perro. Y miren, ahí viene un escribidi grandote porque dijo, ahorita los mando a matar. Cierra la puerta. Y él así de, ah, o sea, tú puedes cerrar la puerta. Miren cómo se le queda viendo, ¿no? Y él, ok. Así con su cara de, ok. Viene, saca esta cosa y la para también. Este se alcanzó a darle, pero también la paró, vean. Y él así de, pues me voy para acá. Le vuelve a cerrar la puerta y él así de, ya me estás cansando, amigo. Sí, va a teletransportar. Y hizo, adiós. Y le para esa cosa para que no se pueda teletransportar. Y miren, ven para acá. Vean, ahí le anda disparando. Ahí. Y dice, ¿quién está ahí? Viene el speakerman, pero, ay no, qué tristeza, amigos. Le pega. Lo parte a la mitad. Y lo tira. Ay, mi niño con sus fuerzas, últimas fuerzas de aquí. Le pega. Este le avienta a sus destapacaños en el ojo. Y ya, le pegó a este, ¿no? Pero hasta ahí estaba bien. Entonces él así de, no, y ya. Lo desbarató totalmente. Entonces, vean, él así de que ya se iba a teletransportar otra vez. Y ya vienen los refuerzos, vean. Entonces, ya llegó el Arch TV. Le absorben toda esa parte para que él ya no pueda teletransportarse. Entonces, miren. Él es muy fuerte, le da un pantallazo. Le pega aquí, lo tira. Y él sigue con el destapacaños aquí en el ojo, ¿eh? Se baja. Y es como de, bestia, pues, ¿a dónde se fue? Él checa y dice, háganse para atrás, amigos. Háganse para atrás. Cierra la puertita. Cierra la puertita para que ya no le peguen a ellos. Y miren, aún así disparó grandísimo, ¿eh? Y vean, aquí vienen las womans. Y llega este large cámara, ¿no? Estas hermosas se vienen para acá atrás de la parte de él. Y este también empieza a dispararle, ¿no? Y aquí, dando la vuelta, se puede ver como que el núcleo en donde está el científico. Están como que distrayéndolo, ¿no? Como distrayéndolo con otra cosa para que las womans agarran al científico verdadero. Entonces, de repente, él así de... Y ya las womans, ya, miren, apagan como que el motor de esta cosa de él y se queda. Y empiezan. Vean. Empiezan a estrellarlo como él mismo, ¿no? Y ya. Sacan al verdadero científico. Miren, aquí está dándole a la speaker woman. Le está dando ahí en la cara a él. Ya, la dejó. Se van ahí las tres. Ya se iba a ir. Esa es una de mis partes favoritas, amigos. Esa es de mis partes favoritas, sin duda. Yo creo que esa es mi parte favorita en donde él dice, pues, me voy de techo. ¿Y qué creen? Épica imagen que lo estaban esperando los titanes. Y vean la cara, está... Así está. Le estaban esperando los titanes. Vean, qué hermosos. Esa es una me encantó. Lo agarra el cámara. Y ya le echa de su núcleo de aquí. Se lo da el TV. El TV le pone carita de Roblox. Tiene aquí su pantalla de este lado rota. Yo creo que esa podría ser como en una escena extra después. Podría saber qué le pasó. Él aquí como que se burla de él. Se lo pasa al Speakerman. Y el Speakerman dice, ay, amigo. Ay, amigo. Lo ve. Se enoja y se grita. Lo enoja sordo. Y le empieza a pegar con todas sus fuerzas. Vean. Dice, ya. Ya acabaron con él. O sea, ya acabaron con él. Ya este se quita su protector. Y esta parte me conmueve, amigos. Porque ya ven que habían tenido problemitas ellos. Este, el cámara con destapacaños. Y el Dark Speakerman habían tenido problemitas. De que mataron a sus amigos. De que él era un poco serio el Dark Speakerman. Que le quería dar la mano y él se la quita. O sea, como que traían ahí un choquecillo entre ellos dos. No grave. Pero pues, hay un choquecillo. Entonces, él ya estaba partido a la mitad. Estaba ya casi petateado. Y este se acerca. Y le da su manita. Como diciendo, ya, ya. Todo está bien. ¿No? Como ya, vete en paz. Y sus últimas fuerzas. Se muere ya. Se murió. Ahí está la cámara woman viendo todo. Y miren, otra vez. Otra vez empieza el fallo este de transmisión. Del error de la transmisión aquí. O sea, que esta solamente. Todo esto que está pasando mientras dice transmisión error. Solamente lo puede ver el cámara, ¿no? Empieza a ver esto. Y miren quién está aquí. Vean quién está aquí. Cuando yo lo vi ayer por primera vez. Yo dije, wow, está vivo, ¿no? Porque es el cámara man espía, ¿no? El de camisa roja. Se ve este dañadito. Puede que esté bien. Pero ya me di cuenta que no está vivo. O sea, ayer cuando volví a ver el episodio dije, no, no está vivo. Es como un tipo otra vez invisible. Que solamente él lo puede ver. Y ya, miren. ¿Vieron cómo se hace así invisible? O cómo es como tipo invisible así. Veanlo muy bien. Cómo se... Está así, miren. Invisible. Solamente él lo está viendo. Y también estos son invisibles. También son invisibles. Vean. Miren. Se dan la mano. Es como que ya. Misión completa, ¿no? Misión complete. Y voltean a ver a este cámara. Porque ellos sí pueden verlo, obviamente. Y miren. Ellos ya prenden un foquito verde. ¡Verde! Y ahí es donde viene. Igual sigue el error de la transmisión ahí en la cámara. Entonces, todo esto que está viendo él. Lo está viendo solamente el cameraman con destapacaños. Y esa es la parte de Dafuk. Ahí. Entonces, aquí podemos ver algunas referencias. Que hay una computadora. Una televisión. Una cabeza de cámara. Y pues uno de speaker, ¿no? O sea, básicamente está ahí él. Como si él aquí. Como si fuera el creador, ¿no? Como si él fuera el creador de ellos. O yo qué sé. No sé. Y empieza a escuchar todo. Ahí le está diciendo que ya terminó esa batalla. ¿No? Esa guerra. Que sin embargo hay otros enemigos. Ese es el astro todo. O sea, que él le está diciendo. ¿Quiénes son algunos de los enemigos que van a venir? Y que va a estar peor. Y miren. Acá hay un cámara. Aquí está este cámara que viene para acá. Como si fuera su ayudante. Algo. Entonces dice que no debe de haber evidencias. Excepto uno. O sea, él mismo. Porque él ya vio todo lo que está pasando. Le dice, pues, ni modo. Y después de la transmisión. Después del error de la transmisión. Miren. Vuelven. Sí. Ya. Se le acaba. Y ahí empieza a hacer eso. Miren. Se empieza a dar cuenta que está fallando ya. Y dice que ya está en modo crítico. Entonces Dafuk le dijo. Pues ya. O sea, tienes que irte conmigo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser otra vez invisible. También como los otros que estaban ahí para servirle. Él no había fallado en todo este tiempo. O sea, él estaba bien. Hasta que terminó de hablar con él. Es como que no, tranquila. Empieza a fallar, a fallar. Ahí ve al titán cámara. Le dice, nos vemos, amigo. Empieza a fallar. Ya. Se empieza a incendiar. Y ya, dice cámara, fuera de línea. O sea, ya. Ya off. Ya se acabó. Nos vemos. O sea, ya. Se va. Nos va con Diosito.